Tensión entre Ramos y el Madrid, Delic no descarta quedarse, Rummenigge sobre el futuro de James. Tensión entre Sergio Ramos y el Real Madrid pero también optimismo. El capitán medita su continuidad después de un roce con Florentino Pérez. Todas las partes entienden que la situación actual es salvable. Ha estallado en el Real Madrid un conflicto con el que prácticamente nadie contaba. El capitán Sergio Ramos estaría meditando dejar el club después de catorce temporadas completas en la capital española. Santo y seña madridista durante los últimos y exitosos años, estaba designado como el capitán y líder blanco para este nuevo proyecto deportivo en Ciernes. Sin ninguna duda. Sin embargo, a día de hoy la incertidumbre flota alrededor de su futuro. Uno de los pilares del equipo, cuya aportación es incalculable, puede venirse abajo. El jugador se ha reunido en las últimas fechas tanto con Zidane como con Florentino Pérez, según publicaron Jugones y Marca, y según pudo confirmar Goal. En dichas reuniones, Sergio Ramos expresó al Real Madrid que tenía dudas sobre su continuidad, dibujando un escenario con el que nadie contaba a priori. Su salida inmediata, y sorpresiva, de concha espina. Delic no descarta quedarse en el Ajax. El jugador, en unas nuevas declaraciones, aseguró que ha cumplido su sueño al jugar en su club y que igual se mantiene un año más. Llegará un día en el que Matis Delic comunique su futuro y firme un contrato con un nuevo equipo. Hasta que eso llegue toca seguir de cerca su deliberación, esa margarita que lleva semanas deshojando y en la que aparecen y desaparecen equipos y en la que siempre está presente el Barcelona. Él no se corta en alimentar la duda, pues casi a diario hace declaraciones y no pocas veces son contradictorias. La última, dejar abierta la puerta para permanecer en el Ajax. Es cierto que hay varios clubes interesados en mí, pero realmente no tengo un club de ensueño más allá del Ajax. Siempre fue mi sueño jugar para el Ajax y esto se hizo realidad. Y teniendo en cuenta que tengo contrato aquí, existe alguna posibilidad de que me quede, contó el central en Noz, un medio holandés. Canterano del equipo de Amsterdam, esta temporada ha sido feliz con un doblete y una inesperada semifinal de Champions. Ha sido un año glorioso, pero es improbable que vaya más allá de eso. Karl-Heinz Rummenigge habla del futuro de James Rodríguez en el Bayern Múnich. El presidente del consejo directivo del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, dijo que en las próximas semanas la cúpula del club analizará la situación de James Rodríguez y buscará una solución en consenso con el jugador colombiano. Quédense en el jugador que deberían hacer hacer las oportunidades que se pueden hacer ya no solo al que se mueven, pero además de las oportunidades que se mueven. Quédense en el jugador de la seguridad que se mueven. Quédense en el jugador, ¿quédense en el jugador de Argentina? No, creo que no es el FC Bayern. Quédense en el jugador de Barcelona, no queremos que se mueva más allá de la historia, así que queremos hacer algo, así que queremos hacer algo para hacer. Eso fue el FC Bayern, no.